El Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas realiza un emplazamiento a huelga por violaciones e incumplimientos al contrato colectivo de trabajo, además de la derogación de algunos lineamientos que fueron firmados en agosto del año 2017 y que no se han cumplido al contrario, ya que el presupuesto viene disminuido este año. Con este documento, los trabajadores del colegio de bachilleres dimos un ahorro aproximado de 40 millones de pesos al año al colegio para que no pagara impuestos sobre la renta, para que no declarara estas prestaciones que convenimos fueran integradas al salario base de cotización del Seguro Social. con el propósito y con el acuerdo de que el gobierno del estado año con año le iba a ir aumentando al presupuesto en la misma proporción. Para el año 2018 sí hubo una ampliación al presupuesto de 40 millones, lo cual nos hizo llegar a 200 millones de pesos. Más sin embargo, para el presupuesto de este año 2019, pues nos llevamos la sorpresa de que se vuelve a disminuir el presupuesto a 158 millones de pesos. Entonces nos bajaron un 20-21% del presupuesto en comparación al del año pasado. El acuerdo no había sido ese. Nosotros, bueno, pues si el gobierno nos dice que no hay recurso, que no hay presupuesto, pues vamos a darle el beneficio de la duda en ese sentido, pero si el acuerdo en convenio de agosto de 2017 con el propio gobernador, que lo hizo público ante medios, que se iba a buscar paulatinamente la ampliación del presupuesto hasta llegar al peso que le pone la federación, pues vemos que se rompe este acuerdo y nosotros no queremos obligar. Si el gobierno nos dice que no tiene recurso, pues bueno, no hay problema. Nada más que nos firmen la derogación de nueva cuenta de estas prestaciones que convenimos y que le da un ahorro anual al colegio de aproximadamente 40 millones de pesos. Destacó que se entablarán mesas de negociaciones con el gobierno del Estado y la dirección general. Hasta en tanto, no se acuerde que dicho recurso se reciba durante el año. Sí, mire, todo va a depender, yo creo que de este emplazamiento, que se vence el próximo 4 de marzo a las 12 del mediodía. Del último punto que les mencioné, si el gobierno nos dice que no tiene el recurso, pues tendrá que firmar la derogación de estos lineamientos y al colegio, pues al director general se le va a complicar la situación porque ese ahorro que se tenía considerado año con año ya no se va a poder tener y máxime si se le disminuyó también el presupuesto, pues se avecinaría un año complicado. Pero si el gobierno federal nos dice, como ya nos lo dieron a conocer, que muy posiblemente ahora con la aprobación del impuesto ecológico que pueda haber alguna partida, algún recurso para el sector magisterial, que pueda el gobierno hacer frente a esos 40 millones que disminuyó, no tendríamos ningún problema. Lo que sí queremos es que en la minuta de acuerdos que se firme con este actual emplazamiento, es que el gobierno, a través del gobernador o mínimamente del secretario de finanzas, se nos dé la garantía de que el recurso que se disminuyó al presupuesto se va a recibir durante el año. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.